hola mis amados ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal hoy el arcángel nos dice el que busca encuentra ya encontraste lo que estabas buscando a veces vamos por la vida tratando de adquirir aquello que deseamos buscando los lugares incorrecto hoy el arcángel nos dice si ya encontraste lo que andabas buscando y que te abras a recibir porque eres merecedor que aceptes el amor celestial que está para ti cuidando de tus pensamientos y del ser maravilloso que eres que tú puedes atraer todo lo que deseas a tu vida cuando cuidas de tus pensamientos pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy y del arcángel jofiel te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y no te olvides de presionar la campanita para que puedas recibir notificación de todos mis mensajes y todo lo que comparto aquí en el canal no te olvides compartir este mensaje con tus amigos y familiares tú puedes hacer la diferencia en cada uno de ellos llevando un rayo de luz de esperanza y de amor simplemente compartiendo este mensaje déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias recuerda que adonde hay dos o tres orando por una misma intención dios está en medio de nosotros dame un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti y me ayudas mucho 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 cuando aprietas esa manita para arriba al final de cada mensaje siempre comparto contigo el decreto para el día de hoy y sin más preámbulo vamos con el mensaje de nuestro arcángel jofiel para ti hoy todo el que busca encuentra mi amado todo lo que deseas lo encuentras en el momento en que lo piensas tus deseos transmiten mensajes al universo es como enviar algo por correo cuando ordenas un producto confías que te será entregado en poco tiempo y de igual manera ocurre con tus pensamientos es por ello que hoy te invito a cuidar de tus pensamientos poniendo pensamientos positivos y cultivando tu alma con amor con ese amor celestial que hay para ti cuando ordenas tus pensamientos todo los recibes en el tiempo divino cada uno de ellos se manifiesta la imagen tal como se refleja en un espejo en un espacio breve de tiempo en vez de buscar lo que deseas en el exterior concéntrate hoy en desarrollar imágenes mentales de tus deseos rodea estas imágenes con sentimientos de seguridad de gratitud fe sabiendo que lo que buscas está ahora mismo en el camino hacia ti eres co-creador de esta vida tú puedes lograr todo lo que te propongas no te preocupes porque algo no te llegue cuando tú quieres que sea recuerda que los tiempos divinos son perfectos de la misma forma cuando tú vas a recibir un envío todo llega en el momento adecuado hoy el universo se ocupa de tus deseos cumple su parte tu papel es estar abierto con tus deseos lleguen y disfruta de los frutos de tus pensamientos positivos eres el co-creador de tu vida lo que estás viviendo en este momento lo has creado tú y si quieres cambiarlo solamente tú lo puedes hacer acepta el amor celestial divino el amor de Dios por ti es tan profundo que excede los límites de las palabras para que tengas un indicio de lo mucho que eres amado intenta visualizar una energía ilimitada que todo lo abarca en el cielo todos los pensamientos respecto a ti son positivos porque Dios ve tu magnificencia y divinidad disfrutando de tu perfección nosotros tus ángeles reflejamos el brillo de tu amor por ti también te cuidamos más de lo que las palabras pueden describir nos fascina estar a tu lado y ayudarte es nuestro honor eres un ser perfecto eres un ser amado recuerda que el que busca encuentra y cuando buscas en tu interior las puertas del universo se abren para ti todo lo que deseas con amor y con gratitud se materializa en tu vida siéntete merecedor de las maravillas las bondades la abundancia y la prosperidad que el universo tiene para ti gracias Arcángel Jofiel mis amados ángeles en acción este es un mensaje tan amoroso que nos invita claramente a buscar en nuestro interior que no busquemos fuera y que cuidemos de sus pensamientos porque los pensamientos son lo que atraemos a nuestra vida que somos los co-creadores de nuestra vida y que por nuestros pensamientos estamos en el lugar donde nos encontramos que cultives pensamientos positivos para que puedas recoger los frutos que te pertenecen por derecho divino pero solo tú puedes hacer esta diferencia conectando con tu verdadera esencia el Arcángel Jofiel nos dice Dios te ve con unos ojos de amor, de bondad con misericordia entonces ¿por qué te afecta a ti la opinión de otra persona? ¿por qué te afecta a ti lo que pueda decir tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana el vecino, el amigo ¿por qué te afecta? cuando Dios te ve de la manera original que eres con la perfección de su creación entonces no permitas que esas opiniones externas te afecten en tu progreso y en tu andar no dejes que eso te reste y no sume a tu vida que es el momento de esa conexión y que seamos pacientes porque a veces queremos que las cosas no lleguen aquí ahora en el momento no, el Arcángel Jofiel nos está diciendo los tiempos de Dios son perfectos todo llega en su momento en el momento adecuado cuando estás preparado para recibir esa bendición porque si recoges el fruto del árbol antes de tiempo no sabe bien y si lo recoges demasiado maduro tampoco sabe bien entonces todo llega en el tiempo perfecto en los momentos perfectos en el camino perfecto con las personas perfectas en tu vida nada es casualidad todo es causalidad y lo generamos con nuestros pensamientos y cuando reconocemos que nosotros somos los creadores de la vida que tenemos en este momento podemos cambiar todo aquello que no nos agrada que no nos hace sentir bien y comenzamos a ponerle límites a esas personas que te degradan y que no aportan nada positivo a tu vida ahora se le llama tóxicos personas tóxicas esas personas tóxicas entonces hay que comenzar a ponerle límites en nuestra vida y creerte lo que Dios ve de ti lo que Dios piensa de ti esa es la es real valor de tu vida no la opinión de los demás tú eres un ser maravilloso sabio creado perfectamente con tus virtudes y con tus defectos Dios te ama incondicionalmente y cuando tú comprendes esta esencia comienzas a valorarte y amarte a ti mismo y la opinión de terceros no cuenta el que busca encuentra y que bien nos va esto ya encontraste lo que andabas buscando o sigues explorando o sigues buscando los lugares equivocados entonces hay que mirar hacia adentro porque nuestro alrededor es el reflejo de lo que tenemos adentro espero que este mensaje te ayude y te motive y te inspire a verte como Dios te ve a ti Dios el universo la divinidad el creador la fuente como tú desees llamarle recuerden que espiritualidad es el poder mayor que habita en cada uno de nosotros aquí no hablamos de religión sino de espiritualidad esa conexión única con nuestro creador que no necesitamos intermediarios para tener esa conversación con Dios eres único y especial y solo si tú lo crees puedes crear esos pensamientos positivos esos pensamientos de amor esos pensamientos que cultivan tu esencia y conectan tu estado del ser y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy todo lo que deseo está ahora mismo en mi interior abro mis brazos para recibir los dones del universo manteniendo mis pensamientos positivos confío en que todo lo que deseo ya se ha manifestado y merezco todas las bondades del universo gracias porque soy próspero y abundante soy muy amado y merezco ser apreciado el amor el amor de Dios por mí es incondicional ilimitado y todo lo abarca gracias 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 porque hecho está así es y así será gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por ser y estar gracias por compartir este mensaje recuerda que tú puedes hacer la diferencia en la vida de otras personas simplemente compartiendo este mensaje gracias por suscribirte al canal gracias por el dedito para arriba que me ayuda mucho 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 gracias por dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí gracias 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 por ser y estar no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana y recuerda que si quieres una consulta abajo en la cajita de información te dejo todos mis datos de contacto gracias